Hola amigos, bienvenidos al siguiente vídeo de Electrónica Núñez Tutoriales este día la vamos a trabajar a esta pantalla LG de 43 pulgadas que ya no representó imagen, vean algo que nos ha resultado por acá es que nos llega mucho olor a orines de gato, entonces habiéndolo destapado acá nos encontramos con esto, vean, hay mucha mucha humedad y hay mucho olor a orines de gato, estos gatitos amigos han generado muchos problemas en estos televisores, nosotros hemos destapado muchos de ellos y algunos ya no han tenido solución, ok más adelante vamos a explicar otros casos que hemos tenido para que ustedes también lo tomen en cuenta al momento de tratar con sus clientes muy bien, vean, observen como se encuentra acá este chip cop, acá se ha generado claramente un fuerte cortocircuito, vean como está acá, ok, eso es suciedad de los orines de gato, estos destruyen completamente todo si no le hacemos un mantenimiento general a todos estos chicos toda esta parte se va a dañar, porque los orines de los gatos corroen todas esas partes, ok, entonces vean como se encuentra esta zona, ahora bien podríamos darle solución a una falla como esta vean como se encuentra también esa parte ok, nosotros ya hemos limpiado un poco acá el carbón que ha quedado después de ese cortocircuito pero aún así amigos, vemos que está completamente destruida la PCB en esa sección el resto de la PCB se ve en buen estado pero si está dañada esta parte, vean ahí está completamente dañado además de eso, se ha carbonizado toda la PCB y ha destruido micropistas que van en esta sección ahí ustedes las pueden observar muy bien, entonces ¿cómo nosotros le daremos solución a este problema? pues la única alternativa que tenemos amigos es reemplazando esta PCB ok, entonces lo que vamos a hacer en este momento es desconectar esta PCB acá con nuestra pistola aérea caliente y vamos a buscar un reemplazo ok, cambiaremos la PCB la vamos a reemplazar tal cual yo lo enseñé en otro video que subí ya hace varios años donde lo hacemos de forma artesanal y que les demostré que sí, efectivamente nos dio resultados satisfactorios pero esta vez lo haremos de forma profesional muy bien amigos aquí ya la he retirado y vean, también ya tengo la PCB de reemplazo ok, como ya mencioné en esta oportunidad lo haremos de forma profesional con nuestra máquina de unión ACF ok, vean que es prácticamente la misma, misma PCB por tanto, vamos a hacerlo a través de pasos ok, si ustedes quieren conocer ok, quieren conocer cómo es que se hace todo esto quédense pendiente de todo el video vean, aquí ya tenemos el panel listo para trabajar el primer paso que hacemos nosotros ante estos casos es hacer una limpieza a todas esas conexiones del chip COF tal cual lo estás observando hay que quitar todos los residuos de cinta ACF y así mismo a la PCB iniciaremos haciéndole aseo a la PCB ¡Suscríbete al canal! muy bien ya está lista y limpia para que nosotros podamos colocar la cinta ACF actualmente este código de cinta ACF nos ha dado muy, muy buenos resultados por tanto, la seguimos utilizando acá para poder pegar el COF en la PCB yo he utilizado thinner para hacer la limpieza a estas tarjetas PCB así como también removedor ACF y por último alcohol isopropílico esto es para limpiar las impurezas que queden por los químicos que estamos utilizando después de eso colocamos la cinta ACF tal cual lo estás observando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy bien amigos ahí ya he colocado la cinta ACF ya ha quedado perfecto para colocar después el COF en su lugar correspondiente a continuación lo que haremos es hacer la limpieza a cada uno de estos COF que aún están en perfecto estado solo pues dejaremos de último el COF que está roto ok, esto también lo hago para que ustedes se den cuenta que lo que estamos haciendo es real muy bien amigos aquí ya están limpios los COF ya he retirado todo el exceso de cinta ACF y a continuación vamos a colocar la PCB en su lugar correspondiente vamos a alinear cada uno de los chip COF según la conexión que necesita en la PCB procedemos muy bien, para la limpieza de los chip COF he utilizado los mismos materiales y por último pues utilizo el alcohol isopropílico para limpiar toda impureza que haya quedado el COF antes de asentarlo sobre la PCB donde he colocado la cinta ACF ok amigos, sé que ustedes no tienen la máquina de unión ACF muchos de ustedes no la tienen para poder realizar este procedimiento pero igual amigos infórmense llénense de conocimiento en cuanto a la reparación de los televisores de la nueva generación ciertamente en este momento no pueden hacerlo ustedes mismos pero ustedes ya habrán atesorado como se hace quizás en lo futuro ustedes también puedan tener la oportunidad y ya están aprendidos sobre como se hace todo este procedimiento y también pues para que ustedes puedan darle una explicación técnica profesional a sus clientes ok vean aquí estoy pegando el COF esto es un pre pegado que hacemos acá lo alineamos mediante lupas y microscopios para después mover el panel hacia la máquina de unión ACF y esto lo hacemos para hacerlo de una forma más rápida y más práctica ok yo voy a terminar de colocar cada uno de esos COF después le hacemos una revisión y nos vamos para la máquina de unión ACF ¡Gracias! muy bien ahí como pueden observar ya he colocado la PCB en su lugar correspondiente y veamos acá ahí tenemos el punto guía de cada uno de los COF todos los COF tienen ese punto guía y también nos guiamos por esas líneas negras que ustedes ven ahí que son las del COF y las líneas doraditas que son las de la PCB tienen que quedar encajadas tal cual se está observando entonces a continuación nos vamos para la máquina de unión ACF muy bien amigos aquí vamos a activar nuestra máquina de unión ACF escucharán un poco de ruido el cual pues obviamente lo genera la máquina espero que no les incomode y nosotros vamos a hacer todo el procedimiento de pegado de esta PCB hacia los chip core muy bien el primer paso es alinearlo ok sepan que somos nuevos en esto pero ya estamos bastante avanzados y ya estamos realizando todos los trabajos y hemos tenido resultados satisfactorios así de que a continuación ustedes verán cómo voy a pegar uno de estos COF y después en cámara rápida terminaré de pegar el resto de COF y después vamos a hacer la prueba en nuestra mesa para probar paneles ok bye muy bien ahí ya lo he alineado ahora voy a colocar esta cinta termo transferible esto sirve para que no se queme el chip ok ahí estamos listos y le vamos a hacer un pre pegado ok aquí tenemos la tecla para que baje el cabezal y vamos a activar la temperatura yo lo he programado a 150 grados normalmente la máquina viene a 100 grados pero he notado que con 150 grados me queda mucho más estable los coches ya no se mueven cuando se le hace el sellado final ok solo dejo algunos segundos dejo que se enfríe nuevamente el cabezal y lo vamos a levantar ok ahora sí amigos si nosotros hacemos una previa revisión en la conexión de los coches vamos a darnos cuenta que acá vamos a cambiar la cámara vean ahí es como acá está ahí es como va a quedar con este precalentado ya se ha comenzado a fundir la cinta cf pero todavía no está completo esto lo vamos a hacer a continuación acá es donde hace el sellado ya con esto pues el coche queda literalmente soldado y ya con esto ya queda trabajando correctamente muy bien esto puede tardar algunos segundos ya que la máquina está programada para calentar a diversos grados en ciertos segundos en este caso 10 segundos a 260 grados y otros 5 segundos a 200 grados otros 20 segundos en 260 grados hasta que hace el sellado final ahí escuchamos el ruido donde se levanta el cabezal y el coche ya ha quedado soldado de manera correcta vean ahí está entonces voy a hacer este procedimiento en todos los demás coche y después nos vamos a la mesa de prueba de paneles útele 2 3 3 5 6 4 4 5 4 5 6 5 5 7 muy bien amigos ahí ya estuvo ya todo está completo ahora nos vamos a nuestra mesa de prueba de paneles vamos a colocar acá nuestro panel y vamos a verificar si el trabajo que hemos hecho nos ha dado resultados satisfactorios muy bien amigos aquí lo vamos a encender recuerda que el scope que vimos que estaba quemado aún está despegado este no lo hemos colocado ven ahí tenemos transmisión de datos pero no hay imagen ok ok no hay imagen pero vean qué es lo que voy a hacer voy a activar la sección que corresponde a este chip porque en este momento no se están activando los 5 cofs que acabamos de pegar por la ausencia del cof número 1 de acá de la parte B que estamos trabajando vean lo que voy a hacer con esto voy a sustituir la función del cof al menos en transmisión de voltaje y señales y efectivamente ahí está trabajando el pegado que hemos hecho de nuestra pcb ha dado resultados satisfactorios ahí lo puedes notar y obviamente tenemos esa franja negra por el cof que aún está despegado este lo vamos a reemplazar en su totalidad ok vamos a despegarlo de el vidrio del panel y vamos a hacer todo el procedimiento de aseo y preparación del cof para poderlo colocar acá y el panel quede trabajando perfectamente muy bien esto amigos lo voy a hacer en otro vídeo para que ustedes también atesoren este conocimiento de cómo se hace este trabajo si están interesados nos vemos hasta el siguiente tutorial